Olga y Juan, socios desde 2017. Cintia y Sandrita, socias desde 2019. Y es que ahora por ser del Club Carrefour, tienen dos por uno en miles de productos. Como las pizzas restaurante Doctor Edgar. Comprando dos unidades, acumulan 3,48 euros en su cheque ahorro. ¿Vienes? Carrefour, todos merecemos lo mejor.